Gracias, Presidenta. Pues, me sumo al mismo tema que trajo aquí el diputado Jericó. Hay que llamarnos, en todo caso, a trabajar en conferencia en este importante tema, ya que lo planteamos tanto senadores como diputados. Y es el tema del siglo XXI, que será el cuidado del planeta y sus posibilidades de sobrevivencia y continuidad. Hace tiempo que hemos debido plantearnos una forma de civilización que permita también romper la falsa dicotomía entre sociedad y naturaleza y facilite el buen vivir. Una forma de desarrollo sustentable es la única forma de desarrollo posible, porque es la única cuyo fin no será la destrucción de los ecosistemas y la puesta en cuestión de la viabilidad de las formas de vida. Tal parece que no nos hemos encaminado todavía en esa dirección. Enfrentamos recurrentes crisis de contaminación del agua, del aire, del suelo y, en general, la pérdida de diversos hábitats. Las leyes y políticas públicas en la materia deben ser multidimensionales y considerar cada etapa de los ciclos productivos, desde el manejo de materias primas, las formas de su procesamiento y comercialización hasta el consumo. Cada uno de los eslabones reviste una importancia particular, pero todas ellas se anudan en el consumo. Desde el consumo pueden definirse muchas pautas de producción, dado que se trata de una de las actividades más vinculadas a la vida cotidiana. Nuestra forma de consumir ha contribuido cada vez más al seguimiento de senderos insostenibles de vida. Esto indica el incremento de residuos sólidos urbanos producidos por las casas, los comercios, las actividades públicas y privadas. Según información del INEGI, no sólo ha dejado de incrementarse la producción de este tipo de residuos entre 2000 y 2013, año en que se produjeron más de 43 toneladas de estos residuos. Eso indica un incremento en el que trae aparejado el crecimiento de la población y también que este tipo de residuos es claramente poco sustentable o no es sustentable. Se ha repetido hasta el cansancio que una botella de PET puede tardar cientos de años en descomponerse, como muchos de los plásticos, pero nuestras pautas de consumo siguen siendo las mismas y se estima que una familia en México consume alrededor de 650 bolsas de plástico cada año, mismas que después desecha. Cada compra en tiendas de abarrotes, supermercados, centros comerciales, implica la utilización de bolsas o botellas de plástico, lo que ha derivado en un sinfín de problemas, como los 8 millones de toneladas anuales de plásticos que llegan a los mares y los océanos. Según el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM, una isla de 100 millones de toneladas de plásticos, de cerca del tamaño del estado de Chihuahua, flota en el Pacífico Norte. El problema, lejos de reducir su dimensión, la incrementa. En una década se ha incrementado en un 50% la producción de plásticos. De la producción de este tipo de materiales, el 40% son envases de todo tipo, en su mayoría de un solo uso. Otro producto similar, con sus consecuencias, es el unicel o poliestireno expandido. Según datos de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, y de la industria química, el consumo anual de este producto, del unicel en México, asciende a 125 mil toneladas, de las cuales 25% las destina a la industria alimenticia, y más del 75% en la industria de la construcción y el embalaje. El cambio que se requiere es ineludible y tiene que ver con la reducción del uso de plásticos, pero para ser sustituidos por bolsas y envases reutilizables. Esto tiene que ir mucho más allá. No puede dejarse esta decisión a la voluntad de los individuos. Además, que la producción de usos o del uso de materiales reutilizables, con frecuencia es obstaculizado desde dinámicas productivas solo pendientes de lucro. Y nadie está estorbando la ganancia de nadie. Se requiere que la ganancia de uso de plásticos simplemente sea sustituida por otro tipo de materiales. Es muy importante decir, por ejemplo, que la ingeniería de materiales ha avanzado y se tiene que fomentar su uso y su desarrollo. El doctor Alfredo Maciel desarrolla en la UNAM, por ejemplo, el uso de la espuma biodegradable que puede sustituir al UNICEL. Pero nadie está atendiendo al doctor Alfredo Maciel para que se atienda a su llamado a dejar de usar el UNICEL y se sustituya por el material que él está produciendo en la UNAM. Esta es una transición que debe acicatearse. Debemos pasar del plástico a materiales biodegradables. Algunos países, como Francia, ya ha puesto en marcha políticas de este tipo en sus supermercados. Ya no se entregan bolsas de plástico, sino solamente de papel. En otros países las cobran y en otros tantos, como Marruecos, están prohibidas. Nosotros tenemos que caminar por el desarrollo sustentable. Y proponemos un cambio a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos para que se incluya la sustitución del uso de plásticos por materiales biodegradables y todo esto se ajuste a una nueva reglamentación de este tipo de materiales. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de los Senadores.